Podrías encontrarte sin casa y sin dinero cuando tu caso de asilo o de inmigración es rechazado. Esto hace que sea aún más difícil ganar tu caso. Si estás detenido, podrías sentirte solo y mal. Y es más difícil hablar con la gente de tu caso y de otros asuntos importantes. Estos problemas significan que podrías tener que luchar para obtener justicia. Tú, tus amigos y tu comunidad pueden buscar la manera para fortalecer tu caso y mejorar tus posibilidades para el derecho a permanecer en el Reino Unido. Es importante tener gente a tu alrededor para apoyarte y cuando las cosas no van bien con tu caso. Esto te ayuda a luchar por tus derechos. Hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer para obtener tu derecho a quedarte. Puedes preguntarle a tu representante o miembro de parlamento que apoye tu caso. Puedes juntar dinero para pagarle a un abogado. Puedes pedirle a alguien que te ayude para prepararte para una entrevista en la audiencia o en la corte. Puedes encontrar ayuda para buscar evidencia que apoye tu caso. Puedes pedirle a alguien que te explique el complejo sistema legal para que te apoye en entender el complejo lenguaje legal y los sistemas legales. El manual Right to Remain contiene otros ejemplos de acciones que puedes hacer para mejorar tu caso. Necesitas saber lo que está sucediendo en tu caso y lo que puede pasar después. ¿Cuáles son tus opciones? ¿Estás esperando a que el Home Office tome una decisión? ¿Necesitas encontrar más evidencia para apoyar tu caso? ¿O tienes que presentar una nueva solicitud? ¿Qué puedes hacer para prepararte en caso de obtener una decisión adversa? Tienes que saber lo que está pasando en tu caso, aunque tengas un buen abogado. Tienes que tener a la mano documentos importantes. El sistema de inmigración es muy complejo. No todos los casos son iguales. Tú o las personas que te ayudan deben tratar de entender el sistema legal. Deben estar enterados de los nuevos casos y los cambios legales. No trates de luchar tú solo por tus derechos. Entre más personas te apoyen, más te podrás beneficiar de su tiempo, sus conocimientos, su energía y su apoyo. No lo dejes para más tarde. Es difícil obtener éxito en el ejercicio del derecho a permanecer si esperas a que todas tus opciones legales se hayan agotado. No esperes a que estés detenido y te digan que tengas que abandonar el Reino Unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!